¿Estás segura de que no quieres llevar el kit? Ay, sí, mamá, estoy segura. Está bien. Ah, hija, acuérdate que hice la reservación para la habitación número 15. No permitas que te den una más pequeña. Sí, sí, vamos. Ah, hija. ¿Qué? Revisa, por favor, nuevamente la mochila, si es necesario. A ver si llevas todo. Ay, mamá, por favor, ya basta. Ok. Hasta luego, señora. Cuéntese. Adiós. Manténganse comunicadas, por favor. Claro que sí, no se preocupa. Amiga, llegamos al hotel y nos vamos directo al concierto. Ay, sí, obviamente. Mira, esa es la habitación que nos reservó tu mamá. ¿Qué? Eso está horrible, ¿no? Me parece bien. Está en el centro de la ciudad, súper cerca del hogar del concierto. Ay, no, ¿sabes qué? Yo conozco otro lugar que tiene piscinas, spa, y nos van a tratar como reinas. ¿Y cómo vamos a pagar si no tenemos mucho dinero? Ay, con la tarjeta de mi mamá, tú tranquila. Bueno. Serían 200 por habitación. Aquí tenemos. Ay, amigo, pero vamos a dejar las cosas rápido en la habitación porque ya es tarde y tenemos que ir al concierto. Ay, relájate. Estas son las llaves de su habitación. Gracias. Que tengan buen día. Gracias. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, no sé. Vamos a revisar. Ay. Yo no sé nada de esto. Ni siquiera puedo abrir esto. Tranquila, amiga. No hace falta. Mira, yo creo que encontré que es. Ay, no la llanto. Se ponchó. Pero debemos llegar pronto. Voy a llamar a un taxi. Yo pago. Ay, no puedo creer que tenga la chaqueta de Gina Latina. Ay, yo casi la agarro. Es que fue directamente para mí. Ay, cómo hubiese querido ser tú y tener eso. Ay, eso es lo que más quería. Oye, cambiando de tema, amiga. ¿Qué vamos a hacer con el carro de tu mamá? Ay, tú no te preocupes. Mi mamá va a pagar todo. Además, llegando a la casa, las cosas se van a solucionar. Bueno, si tú lo dices. Sí, vamos. Ay, pero qué emoción. Son 50 dólares. Aquí tiene. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buena señora, yo también me voy. Amiga, nos vemos luego. Chao. Hasta luego. Chao, Yasmin. Tú y yo tenemos que hablar. Ay, sí, mamá. Y bueno, mamá, ¿de qué quieres hablar? A ver, son 50 dólares de la grúa, más 200 dólares del hotel, incluido masajes y bocaditos. Ah, y a eso auméntale los 150 dólares del hotel que gasté y el cual rechazaste. Mamá, pero el dinero nunca ha sido problema para nosotras. Pues puede que no, pero si no quieres que te trate como a una niña, no actúes como tal. Mamá, ya soy demasiado grande como para resolver mis problemas sola. Mira, un adulto se hace responsable de sus errores. O si no, te vas de la casa. No eres capaz de eso. Ah, no, no me crees. ¡Mamá, mis cosas! Hola, gente, ¿cómo están? Miren, estoy buscando trabajo. Soy carismática, sociable y tengo un buen gusto con la ropa. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríen? ¿Aló, Yasmin? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué quieres el empleo? Mi mamá me quiere cobrar todo lo de la tarjeta. Bueno, no la culpo. Deberías darme la mitad. Tú fuiste la de la idea de ir a ese hotel caro, pero ¿sabes qué? Tengo una idea. Sé en dónde podemos conseguir dinero. Nos vemos mañana en la casa de la vecina Tamaris. Ok. ¡Hola, chicas! Vecina Tamaris, qué gusto verla. Ay, tan lindas. Le van a encantar a mi princesa. ¿Qué? Yo no sé nada de niños. No, estoy hablando de mi mascota. Ah, ya, ahí sí podemos estar hablando. Eh, miren, les voy a pagar 100 dólares cuando regrese. Si hacen bien su trabajo, las llamaré los próximos días. Ok, muchas gracias. Les dejé una notita con todos los cuidados de ellas, ¿sí? Así que nos vemos. Ahora, siga. Que le vaya bien. Hasta luego, vecina. Princesa. Hola. Dale pechuga de pollo desmenuzada. Cambiar su agua a cada hora. ¿Y no mirarla a los ojos? Yo no sé, amiga, pero parece que no es muy amigable. Yo me voy. Aló, Yasmín. Por favor, vuelve. No me dejes sola. No. Yo prefiero seguir disfrutando mi vida. Igual puedes quedarte con mi parte. Aló, Yasmín. Bueno, chao. Mi mamá, mi mamá. ¿Qué pasa, hija? ¿Estás en problemas? No, mamá. La estoy pasando genial. Perdóname, me equivoqué en número. Chao. Ay, mi princesa. Hola, mi amor. Ay, mi princesa, no hay quien te dé la talla. ¿Dónde están estas muchachas? ¿Para qué te contraté? Lo que pasa es que su princesa me intimidó y tenía que preservar mi vida. Mira, niña, no te voy a cobrar todos los daños, pero no te voy a pagar nada. Así que retírate. Ay, sí, está bien. Ven, princesa, ven. Carla, aquí tengo el estado de cuenta. Espero que por lo menos tengas una parte de ese dinero. Claro, como me sobra el dinero, mamá. Entonces, cuando puedas, me lo depositas. Buenas noches. ¿Y ahora qué voy a hacer? Vendo chaqueta de lleno latino con autógrafo incluido a 350 dólares. Ay, no. Debo sacrificarme. Mamá. Toma. Y a esto súmale mis disculpas. Acepto tus disculpas. Pero veo que estás muy serena. Sí. Esto fue muy fácil para mí. Está bien. Por lo menos veo que estás creciendo. Me tengo que ir a trabajar. Ay, no, mamá. No. Eso fue horrible. Tuve que vender la chaqueta que me gané en el concierto. Ay, odio ser adulta. No me dejes de cuidar nunca, por favor. No sé, hija. No es fácil caminar sola. Es por eso que intento ablandarte el camino. Gracias por eso, mamá. Gracias por todo. Jamás te dejaré sola. Pero entenderás que no puedo ser igual de permisiva. Ay, es justo, mamá. En la sabiduría de los padres, a menudo se encuentran las lecciones más valiosas para la vida. Gracias por ver el video. La sabiduría de los padres, la caridad de la caballera de los padres, a menudo se encuentran las lecciones más valiosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.